Señores fans, me los esperaba ver por acá. ¿Cómo encontraron la dirección? Buenas tardes, Mariana. ¿Cómo está? Discúlpenos por haber venido sin haber sido citados, pero es que necesitamos que nos ayude con un asunto. ¿Qué sería? Queremos conocer a la madre del pequeño que vamos a adoptar. Sí, me imagino que deben estar muy ansiosos, pero no puedo ayudarles con eso. Además, se supone que ustedes ni siquiera deberían estar acá. ¿Cómo? ¿Y es que esto no nos ha permitido? A ver, lo que pasa es que... ¿Qué les parece si pasamos a mi oficina y les explico todos los detalles? ¿Sí?